Lola, hazte un tiqui tiqui, ¿un qué? Un tiqui tiqui, ¿qué? No sabes lo que es un tiqui tiqui, bueno ya, vamos pa'l lío Bella bella cosa más tiqui tiqui, me lo tira todo pa' atrás tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui, mami rapa pam 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 tiqui tiqui Ella es una diablo pa'l tiqui tiqui, yo no me quiero quitar tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui, mami rapa pam pam tiqui tiqui Cosa viene ante la cámara, imagina cuando la hace mi recámara Esa negra de Panamá, el culo la hace pom pom, pom pom No quiero que te pare más, quiero descontrol, pa' ver como su dama Yo te sigo, mejor deja tu tari pa' que te venga conmigo Esta dura más, yo me tiro, si vienes con tu amiga me convierto en vampiro Duro, duro, te pongo a bajar bien duro, lista como tres, dos, uno, culo Bella bella cosa más tiqui tiqui, me lo tira todo pa' atrás tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui, mami rapa pam pam tiqui tiqui Ella es una diabla pa'l tiqui tiqui, yo no me quiero quitar tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui, mami rapa pam pam tiqui tiqui Ella se sube, se baja, le da toda la noche, nunca se relaja Me sube el colocón, yo le dejo ventaja De ese melocotrón, yo quiero una rodaja La nena se ha pegado, bailando de la bala Dice que no tiene novio, yo ya me he sacatado Y así toque pegado, ese culo está pesado Me pregunta si me gusta, yo le digo demasiado Duro, duro, le pongo a bajar bien duro, lista como tres, dos, uno, culo Bela, bella cosa más tiqui tiqui, me lo tiro todo pa' atrás tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui, mami rapa pam 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 tiqui tiqui Ella es una diabla pa'l tiqui tiqui, yo no me quiero quitar tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui, mami rapa pam 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 tiqui tiqui Ey, 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 cómpete a Z de la casa loca Oye Lola, ja, ja, boba Una vez uno sigue un tiqui tiqui Pa' que sepa ¡Garmos! ¡Garmos!